Ay, me estoy pudriendo. Bueno, nada, estamos felices de recibir esta tarde acá en la cabina de Hexa 96.9 a una cantante de, bueno, ella es, de ascendencia dominicana, criada en el Cibao, de cuasi pura cepa, porque aunque no nació aquí... Los dominicanos nacen donde le da la gana. Es el buen punto. Exactamente. ¡Wow! Ya, lo loco, dale ahí, ya. ¡Wow! Vamos a entrar en... Oye, te puedes acostar. Te puedes acostar. Y presentar a André Veloz, que está con nosotros en cabina. Hola, bienvenida, Rizet. Muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno tenerte acá. Y disculpa. Oye, tú eres muy sexy en persona. Podemos parecer unos locos. Sí, sí, más que en foto. La sesitura de André discutida en Rizet Radio. Más que en foto, en verdad. Oye, no veas como María Celeste Aradás, de que contó un trivitico, que no, que háblame de eso. A mí me habla muy al paso. Como lo que me ha dicho, háblame de eso. Háblame de tus inicios. Yo le iba a preguntar que si ella no ha tenido problema en la gran mayoría de las entrevistas, de dónde vas, porque la gente se puede confundir con su nombre. Andrea, Andrés, André. Veloz. Veloz. Y obviamente tiene que ver con el hecho de que tú naciste en el 5. No, no tiene nada que ver con eso. Es que mi familia, o sea, yo me llamo Andrea, y es muy largo, me dicen Andrés. ¡Guau! Viste, qué fácil es. Pero muy simple. Es muy larga. Mucho más simple de lo que yo pensaba. Yo pensaba que tenía que ver con la isla, el proncé y la cuestión. Mira qué lejos me fui. Algo, 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 dí que le entrevista, dí que le entrevista, dí que. Dale. Y que le entrevista con esas canciones. Eso es muy cliché, porque eso lo hace todo el mundo. Para quienes no asociaban el nombre con la figura que tenemos en Karina, ella es la intérprete y compositora de ese tema que está sonando ahí. Dale a eso, que está ahí. Dale a eso, que está ahí. Oye, esa vaina. No, de ese no. No, 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 del otro. Ese no, ese no. No, el otro. No, eso es Calderón. ¡Andrés, vámonos! No, yo no voy. ¡Vámonos, qué amor! Ahora sí. Vamos a hablar un poquito sobre tu música. Esta canción se convirtió en un acontecimiento el año pasado, o fue a principio de año, no fue a principio de año, ¿verdad? Cuando de repente hay un lío, hay una demanda, hay una cuestión, ¿qué fue lo que pasó? No, tú sabes. No, pero fuerte, se le pusieron fuerte. O sea, esa pregunta que tú acabas de hacer es decir, háblame de eso, ¿fue la misma vaina? No, es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que hay que decir la cosa como son. Claro. La canción sale, Toño Rosario rompe a cantar la canción, y a veces la gente no le hace frente a la gente que se apropia de las cosas, y hay que hacerle frente a las cosas. Y tú saliste, y tú dijiste, no, espérate, eso es mío, déjame. Un poquito la hay. ¿Qué es lo que? Vamos a demandar. ¿Qué te digo? El punto es como, la canción, yo estaba aquí haciendo media tour cuando, en marzo, a principio de marzo de este año, y ya, 15 días después, así, a la franca, le hacen un cobra. O sea, ya, porque sí, porque YOLO. Exacto. Porque Toño dijo, YOLO, 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 YOLO. Porque YOLO. Sí, pero está muy bien que le hagan al frente, porque eso significa que a usted hay que respetarla, esa es su propiedad intelectual y esa es su canción. Sí. Y entonces, eh. No vinimos a hablar de eso, vinimos a hablar de lo que tú estrenaste el viernes en la espiral. No, no, no me doy mucha vuelta, Dina, por favor. A mí me gusta hablar con la gente. ¿Pero por qué? Yo de una vez sin vaselina, de una vez. ¿Qué fue lo que tú estrenaste el viernes en la espiral? Dije que dejaste tú el mundo loco. Por eso fue. O sea, te fuiste en una, y mi primo me escribió, me dijo, loco, ¿dónde tú estás? Porque estoy aquí en la espiral. Y tú no estás aquí. Y tú no estás aquí. ¿Cuál primo? Vamos a grajearnos aquí, pero vamos a daros duro. ¿Cuál primo? El que tú besaste. No, no, ese no, ese es Fede, Fede, Fede. Bueno, en la espiral estrenamos el álbum André Veloz. Ya yo he decidido que el CD, pero mentira, porque está disponible también en todas las plataformas digitales. Así que ya ustedes saben, vayan a su Spotify antes de que le cobren. Y vayan también a su Apple Music, que ahí pueden escuchar André Veloz. El álbum. ¿Y la producción completa es de música típica? De música dominicana. Dominicana, ok. O sea, que tú mezclas diferentes estilos del folclore dominicano. Sí. Bachata. Y sobre todo, merengue de guitarra, bacharengue, como le decimos. Bacharengue. Hay mucho de eso. Yo voy a hacer otra pregunta cliché, ya que estamos en eso. La única que puedo hacerle pregunta cliché a quien eres tú. Ya tú empezaste con un amigo y con otro, ya vamos aquí. No, tú empezaste con un riflazo. Exacto. Pero, ¿no te da miedo ser la única mujer que está incursionando en el género que es, aparte de que es un género muy discriminado, olvidado y liderado por hombres solamente? ¿Cuál es el bacharengue? La bachata. Ah, la bachata. Y la música popular dominicana. Sí, después de Monche Alexandra, más nunca, ninguna mujer ha vuelto a surgir. Ella es la única mujer que está haciendo el género ahora mismo. Ahora mismo sí, definitivamente, tú eres la única representante, la verdad. ¡Qué ovario tú tienes! Sí, tienes dos. De darme miedo me da miedo, pero ya yo empecé, ya yo voy casi por la mitad de este asunto, ya yo voy muy lejos para devolverme. Y nada, no hay opciones, hay que darle para adelante. Una pregunta, ¿qué te hizo a ti coger la bachata? Porque yo veo que... Elegir. Elegir, eso mismo. Sí. Oye. Es que realmente es muy podrida aquí. No se puede, no se puede. Yo tengo entendido que tú vives en Nueva York, ¿ok? Y no hay dominicano más patriota que el que está fuera de su isla. Sí, para que sepa. Eso fue lo que te inspiró a darle con la bachata o a darle con el merengue, porque yo veo que tú tienes un talento muy bueno. O sea, tú eres una muy buena vocalista. Y tú puedes, qué sé yo, andar en otros géneros musicales. O sea, quizás irte a algo más alternativo. Aparte, ¿qué te hizo meterte en las raíces nuestras para presentar este proyecto como André Veloz en este álbum? Bueno, aparte de que la mayoría de los guisos míos, yo lo que toco es bachata. Ok. Uno tiene que hacer el cambio que uno quiere ver en el mundo. Si yo quiero ver más mujeres en la bachata y yo tengo las condiciones y puedo hacerlo, hay que darle para adelante. Y cuando tú venías, cuando tú estabas creciendo aquí en el Cibao, ¿era lo que te gustaba o te gustaba otro tipo de música? No, muchacha. Tú sabes que yo me curaba con mi Dolores O'Riordan también. Ah, muy bien, muy bien. Yo tenía un garage band y toda esa vaina en la colina, en Santiago. O sea, que tú tocabas rock and roll. Sí. Yo empecé con mi pequeño garage band allá en la colina. Tenía un lado del oído asado, a mami, con esa batería y con esa guitarra. Mientras más Distortion le pusiéramos mejor, pero nada, bachatera. Pero tengo entendido, que me dijeron por ahí, que tú empezaste en jazz. O sea, tus inicios fueron en el jazz. Jazz, rock, blues. Sí, world music. Vamos a ponerlo así como para ponerlo más amplio. Por eso vuelvo a la pregunta anterior. ¿Pretendes quedarte en la música dominicana? ¿Pretendes fusionarla? ¿O eventualmente quisieras gradualmente ir tocando otros ritmos del mundo? Porque el world music, de hecho, se está poniendo de moda. Y mientras más autóctonos, más extraños, más bizarros los ritmos y menos conocidos, más bulla están haciendo. O sea, que es un momento perfecto para experimentar. Yo creo que en términos de experimentación, lo que voy a hacer es seguir aportándole a la bachata. Ok. A mí me gusta mucho la bachata roja, me gusta mucho la bachata clásica. ¿Qué es la bachata roja? No es la que tocan en Amsterdam. Olvídalo. Wow. Pero tiene, tú sabes. ¿Por ahí va? Por ahí va, porque tú sabes de dónde... El Colorado, el Colorado. De dónde surge el Colorado de la bachata. Ah, ya. La bachata es música de Burdel. La bachata, que también se le llamaba bolero campesino en sus inicios, viene de los Burdeles, de la República Dominicana, de aquí de la capital, donde la gente emigraba. Y ese era el escape. Y fíjate cómo ha evolucionado el género. Porque el género es lo que hay que permitirle la oportunidad de evolucionar y llegar a donde tienen que ir. Sí, y afortunadamente, y lo digo de nuevo, gracias a Aventura y a Romeo Santos, han internacionalizado la bachata al punto de que ya no le han quitado ese estigma. El estigma, sí. Y también Juan Luis Guerra, que fue quien empezó ese movimiento de que pueda fluir más allá de un género musical estigmatizado. Y algo muy importante también, que es que con las raíces nadie puede. Eso es así. Con las raíces nadie puede. Eso siempre va de alguna forma a salir. No, y que eventualmente, de alguna manera, tus raíces te llaman, ¿tú entiendes? Y es lo que tú dices, de repente, cuando tú eras más joven, el rock te llamaba la atención, Dolores O'Reilly formaba parte de tu playlist, de tu colección de CD. De cassette. De cassette y MP3 grabado. Pero llega un momento en el que comienza a hacerte ruido en la cabeza. Y tú dices, cuéntale, pero mira qué chévere suena ese ritmo, qué chévere suena la bachata. ¿Por qué no? Wow, qué romanticón el swing de la bachata. Déjame tirarme por ahí. Te llama. Es una necesidad. Sobre todo cuando tú no habitas necesariamente en tu país. De repente tú hubieses quedado aquí y hubieses hecho otro género, porque eso sucede. Muy probablemente. Pero, ¿qué sucede entonces cuando viviendo, tú vives en la ciudad de Nueva York? En la ciudad de Nueva York, entonces, sí te hace, te llama la atención experimentar con ritmos dominicanos. Y allá tienes muy buen público. No tengo quejas del público de allá, definitivamente. Pero todo empezó por motivación económica. No te voy a decir mentiras. A la franca, habla a la franca, hermana. Yo voy a, empiezo a conseguir guiso allá en Nueva York y llego al lugar con Pim Ben Cosme, que era el pianista mío, el que me acompañaba. Y me dice, oye, tú tienes que cantar en español aquí. Y digo yo, bueno, ¿qué voy yo a cantar? Empezamos naturalmente Juan Luis Guerra, cosas más ligeras, pero después, cuando ya empieza a meterse la noche y la gente empieza a hacerle efecto a ese romo, ellos quieren bachata. Y típico, amargue sobre todo. Todo el mundo quiere rabo, para que sepa. Aunque sea de vaca. Por eso digo. Y dice, Pim, bueno, cántate una bachata. Y yo, pero que yo no me sé bachata. ¿Qué bachata me voy yo a saber? Yo canto jazz y blues y baila. Y nada, resulta y viene al caso. Sabía más bachata de la que yo reconocía. Lo que pasa es que la bachata, oye esa baila. ¿En el subconsciente? En el atabaina. Perdóname. Señores, oigan esto. Voy a ponerte ejemplos. Por ejemplo, a mí nunca me ha gustado la bachata. Bueno, de hace, desde el 2011 para acá vengo consumiéndola, porque de hecho las fusiones que se están haciendo con la bachata son muy interesantes. Y mi jefe me ponía ocho horas de dosis de bachata. O sea, en la oficina de Sony, el hijo me ponía ocho horas de bachata, pero desde Vlad Durán hasta Baina. Y yo me fui como metiéndome esas bachatas en el subconsciente. Claro. Pues déjame decirte. Es como el buki. Que anoche, a las 2.30 de la noche, yo me acosté, o sea, y yo me acosté cantando Aventura. Y yo, ¿qué carajo? Ya está en la mañana. Y yo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hay bachata en todas las esquinas, hay un dominicano en todas las esquinas con el bachatón a todo lo que da. Y eso es lógico, que tú debas saber de toda esa bachata, porque es que tú doblas la esquina y tu vecino lo tiene puerto, y tú duermes oyéndolo sin querer. Entonces, obviamente, eso tiene muchísimo sentido, pero la motivación económica está muy bien y te abrió la puerta, entonces, a lo que estás haciendo ahora, porque ahora estás trabajando con mucho más pasión. ¿Qué podemos ver de André luego del lanzamiento de este disco? Vas a estar haciendo una gira promocional, te vas a presentar quizás aquí en el país en otra ocasión, porque sé que te vas pronto, ¿qué va a pasar contigo en Nueva York? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, yo espero que empiecen a llamarme para contratarme, pero pago. El que llegue el guiso. Por favor, please. Tú sabes, pago. No más work for exposure, por favor. Está bueno. André, de tu producción, ¿todas las canciones son escritas por ti? Excepto Quíreme un poquito, que es de Henry González y Lee Burgos. Las otras son de esta que está aquí. Está muy bien. ¿Tú escribes y musicalizas? Sí, pero los arreglos musicales ya al final lo hacen Oping Ben Cosme, con quien he seguido trabajando desde que ese pobre hombre ha pasado trabajo conmigo. Eso te iba a preguntar, que tanto tú incide entonces en el proceso de producción, de la creación de los tracks, y de él te sugiere algo y tú dices, no, no me gusta, yo quiero tirarlo más por aquí. Sí, eso es lo que pasa. De hecho, perdón, esta que está aquí, la produjo Deri Grasito, que es un bachatero viviendo en Barcelona. Oh, wow. Ya tú sabes. Y si tú crees que los dominicanos que vivimos en Nueva York, tenemos ese dominicanismo revolteado. Tenemos ese grajo, ese grajo. Ese grajo. Y más, tú no has visto los dominicanos de Barcelona. Esos son bachatero y pico. Y tocan bien. Bien, claro. Y sobre todo Oping y yo a veces tenemos nuestra diferencia, pero nada, al final, esta que está aquí tiene la palabra y decidimos qué sale, cómo sale. Por eso en el álbum, por ejemplo, La Pendeja, que es uno de los tracks, está dos veces, intentamos hacer un track con la versión de la bachata urbana, que es la bachata de Nueva York, que tiene mucha influencia del hip-hop y del trap, pero yo quería bachata roja. Yo quería mi bachata de cabaret, mi bachata... Bachata pelu. Al final, al final, todos siempre queremos bachata de cabaret. En el fondo, siempre la bachata de cabaret. En el fondo y en el cabaret también. Señores, lo que pasa es que con el tema de la bachata, se sabe que anteriormente era música de, como mismo mencionó André, era música de burdel, era música de barra, de bailar de aguacuero. Música de las 3.53. Yo te apuesto a ti que si John Lennon de The Beatles hubiese arrancado con bachata, la historia fuera diferente, es un tema de clases, es un tema de... Sí, muy clasista. Muy clasista. Pero te voy a decir una cosa. Pero te rompió ya, se crea. Sí. Y no te voy a decir algo. Ahí, ahí. Sí. Hay todavía, hay gente que dice que no eso es de chopo, eso es de trabajadora, o eso es de baile. Sí, de clase baja. De clase baja. Sí. Señores, las entrañas del dominicano, o sea, del verdadero dominicano, aparte del merengue, es la bachata. Ahí es que está el sentimiento, porque el merengue te pone a bailar, te pone a gozar, pero esa amargura que siente... El blues de los dominicanos. El blues de los dominicanos. El dominicano, técnicamente. Esa tristeza, ese lloro de ese campesino que a la mujer se le fue con un vecino. Me salió en verso sin mucho esfuerzo. ¡Wow! El punto es, André, que nada, vamos a recordarle a las personas tus redes sociales para que te sigan, y por supuesto, el nombre de la producción, cómo pueden conseguirla en todas las redes sociales. En Spotify ahora mismo, estamos proyectando ahora en... Perdóname, que me abrí la patilla ahora. Estoy acelerado. Mira, estamos proyectando ahora mismo en el Facebook, Live. Engáñame si me voy a engañar. Deja de estar agregando. No, no, no. En el Facebook Live estamos proyectando la plataforma completa de Spotify, su perfil de Spotify. Ahí usted puede ver cómo se escribe. André, como de Andrea, veloz con Z. Con veloz. Veloz de veloz. Con Z, ¿ok? De veloz. Ahí están todas las producciones. De hecho, la producción que se lanzó el pasado viernes en El Espiral está completita ahí. Me encantaba la foto. Que... O sea, ilustra el cuadro aquel que yo veía en la casa de mi tía. de esa niña sacándose una pinza del pie. Una pinita del pie. Está genial, genial. Así que, nada, vayan a Spotify. Mira, una última pregunta. ¿Con quién colaboras en esta producción? ¿Qué colaboraciones tiene la producción? Eso suena muy cliché, esa vaina. La colaboración... Lo que pasa es que estoy viendo al mismo tiempo. Escucha el maldito dico. Mira, mira, el fisiculturista la cometa al principio o al final. No, ningún fisiculturista. Eso no deja. Estereotipando a la gente. Claro. Adelante. Oh my God. Anyway. En Higüey y aquí también, pero... No, la colaboración, la única colaboración que yo hasta ahora he hecho fue con Don Miguelo y fue en el remix de Taquetaki, que ese tigre le pone un punch a la cosa. le pone un sabor, pero la dejé fuera de la producción. Esa colaboración fue lanzada como single cuando hicimos el video y también, chequenlo. Bueno, pues entonces, las gracias, André Veloz, por estar con nosotros acá en Reset Radio. Busquen su nueva producción en Spotify. Está allí para que la conozcan, la disfruten y, por supuesto, sigan en redes sociales para que se enteren de todo lo que va a suceder con esta carrera que recién empieza, pero va a llegar bien lejos. Así que no os desesperéis que ese dinero viene por ahí. Luego de la pausa, señores, viajando corto, aquí está nuestro hermano Viquel Dionisio.